Sonar guitarra adorada Sonar in dulce armonia E faghe mi compagnia E ingustano te vadada Sonar guitarra adorada Versos carol de amore Progodua Antigo fiore Canto ancora serenare Estorradas alegría El finito subiando Sonar guitarra adorada Sonar guitarra adorada Sonar guitarra adorada Sonar guitarra adorada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.